Aumentar de los 400 actuales a 600 hectómetros cúbicos el nivel mínimo de los embalses de Entrepeñas y Buendía para poder trasvasar. Este es uno de los puntos que contemplaría la modificación de la Ley de Cambio Climático que plantea el Gobierno Central. Por supuesto van a tener al Gobierno de la Región de Murcia presente para evitar que eso suceda porque hace relativamente poco tiempo ya se aprobó mediante el memorándum los 400 hectómetros, mediante un trabajo exhaustivo técnico que veía que con 400 hectómetros se garantizaban los caudales necesarios para la cuenca cedente. De la Mora ha advertido que esta medida supondría una limitación muy grande para el trasvase y que tendrán que argumentar técnicamente este cambio. Y no solo contentos con eso, pues también pretenden modificar los caudales hidrológicos a través de una Ley de Cambio Climático. Unos caudales ecológicos que están perfectamente tasados y que no se puede poner de excusa el cambio climático para acabar con el tazo segura. Es la respuesta del consejero de Agricultura y Agua a la reunión mantenida ayer con el secretario de Estado de Medio Ambiente y los directivos del sindicato de Regantes. Sin embargo, la sensación de los usuarios del trasvase no coincide con la de Miguel Ángel del Amor. Ellos salieron de la reunión... Pues ciertamente satisfechos. Vamos a ver en las próximas semanas, próximos meses, cómo gira, digamos, todo esto que se está ahora mismo diciendo, que parece ser que hay buena voluntad. Primero, lógicamente, en mantener el trasvase de Tajo Segura, en encontrar un precio adecuado a lo que es el agua de la desalación, incluso a ampliar esa agua de desalación. Se refiere Padilla al cambio de postura del Ministerio, que no pone en duda, por ahora, la continuidad del acuerdo, aunque del amor insiste. Lo que pretende es modificar los caudales ecológicos, así como delimitar las acciones del trasvase de Tajo Segura, que, por cierto, como todos sabemos, le llama transfusiones, algo que deja mucho que desear. Unas declaraciones que ha realizado en la inauguración de la primera jornada agroalimentaria, claves y oportunidades del sector en la región de Murcia. ...y adaptando las variedades a los paradares de nuestros consumidores, consiguiendo incluso garantías sanitarias de nuestros productos, contribuyendo a la sociedad.